Bueno, este tipo de encuentros lo que pretende es agrupar o convocar a todas aquellas personas que están interesadas en adoptar. Y no sólo a ese grupo, sino también a aquellas personas que por alguna razón les interesa el tema, aún no han tomado una decisión familiar respecto a conformar una familia por adopción, pero les interesa el tema, es algo que siempre tuvieron dudas, que no saben muy bien cómo funciona, esas personas también pueden participar. La charla es bien genérica, es participativa, es decir, cuando terminamos de contar lo que tenemos para compartir en esa reunión, se abren los micrófonos y todas las personas pueden hacer preguntas, pueden manifestar lo que deseen respecto de la charla que tengamos previamente. Lo que se da es información útil para quien quiera inscribirse. Lo que hay en general en la comunidad es una sensación de que adoptar es un re difícil, es un trámite engorroso, te piden muchos papeles, se hacen muchos estudios. Y la verdad que la realidad es bien distinta. No es que no se requiera nada, porque obviamente estamos tratando de buscar adultos que sean responsables y que estén capacitados para cuidar a infancias que han tenido sus malas experiencias con otros adultos que son sus familias de origen y que seguramente no la han pasado bien. Entonces, a estos otros adultos que el Estado está intentando buscar para cuidar a esos chicos y a esas chicas, es necesario que tengamos ciertas garantías de que esta vez no vamos a fracasar en el cuidado de nuestros chicos y nuestras chicas. Para participar de la charla de mañana, solamente ser adulto mayor de 25 años y tener algún interés o alguna inquietud vinculada con la adopción. Con eso solo ya se pueden inscribir en el formulario que está en la página web. Si ingresan en la página web aparece un banner que dice encuentro informativo. Y si no por Facebook en comunicación judicial de Río Negro, también dentro de las primeras imágenes que se encuentran van a tener la información de este encuentro informativo y ahí aparece un link directo y ahí se inscriben.